¿Qué es el proyecto de investigación? ¿Qué es el proyecto de investigación? ¿Qué es el proyecto de investigación? Que está encajado en ese ámbito de las prácticas educativas en abierto y relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el 4 y el 17. También nos apoyamos, nos inspiramos un poco en el documento que elaboró la Fundación Cotec sobre la adaptación de la Universidad Española a los nuevos tiempos, que resaltaba algunos aspectos. Y que es el centro en el ámbito de la innovación abierta que pretende un poco unir el talento de las personas, la creatividad, la innovación tecnológica en combinación con actividades de investigación, cooperación con empresas, proveedores de equipos de materiales y para formar ese ecosistema de aprendizaje. Bueno, está saliendo penosa la presentación, pero me voy a olvidar de ella y voy a contar un poco que la mía está metida en el ámbito de la línea de investigación en ingeniería, perdón, educación para la ingeniería, donde hay también publicaciones de alto impacto a las que esperamos poder presentar los resultados de este proyecto. Bien, las prácticas educativas abiertas son un conjunto de actividades que fomentan la participación, la interacción de los estudiantes, son flexibles, intentan nivelar las relaciones que se dan entre ellos, la autojección, los recursos compartidos, etc. Y en este proyecto en concreto nos centramos en las competencias transversales que son las que más demandan los empleadores hacia nuestros estudiantes y apoyándonos un poco en el aprendizaje experiencial en este contexto de revolución que vivimos, que es la educación, pues no ajena al mismo para el fomento de la disciplina STEM y en concreto pues alguna metodología específica en el ámbito del major education que ahora comentaremos. Bien, los objetivos del proyecto son los que aparecen ahí relatados que a través de este eje que aparece en el lado derecho pues a nivel de conceptos se han expuesto de manera más sintética y que pretendemos abordar en los tres años de proyectos que nos hemos conseguido. Entonces son el equipo de investigación que se presentó en la convocatoria en la solicitud y a la que igual hay ya algunos compañeros que han mostrado su iniciativa, su interés en participar, junto obviamente con otros colaboradores, especialmente de estudiantes en diferentes niveles de grado, máster y doctorado para conseguir esa interdisciplinaridad o transdisciplinaridad que buscamos. Esta es un poco la planificación inicial que se presentó en la propuesta. Vamos bastante bien en tiempo en los estudiantes que estamos realizando y resaltaba aquí que para comienzos de 2023 pues tenemos pensado hacer un seminario internacional en relación con la Sociedad Europea de Green Education y que hemos aportado la oportunidad para solicitar la colaboración institucional cuando llegue el momento. Bien, este proyecto se planteó para ser desarrollado en un espacio concreto que es el taller de diseño industrial, ingeniería y diseño industrial, que lleva el pseudónimo a las cocinas porque está situado en las antiguas cocinas del comedor universitario que atiende a una respuesta de la dirección de la escuela, una reclamación histórica de los estudiantes y que pretende complementar el maker space del servicio de biblioteca. Un espacio para aprender haciendo y donde introducir todos estos aspectos que comentábamos de la educación, de las prácticas educativas en abierto y que es una realidad, ya tenemos pues dotación de equipamiento, de herramientas y además los alumnos han estado utilizando incluso en este último año en situación complicada en las actividades presenciales como apoyo a algunas prácticas de laboratorio y ha sido pues bastante gratificante poderlo ver. El ecosistema social que se mencionaba en el título del proyecto pues está formado por todos esos agentes que aparecen ahí y en especial por los estudiantes no solo de esta escuela sino de otros centros de la universidad e incluso de otros niveles educativos para seguir apoyándonos en ellos a través de metodologías en las que se consideran actos como antes también el curso del proyecto de estudios y largo por unos socios muy valiosos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese ecosistema social lo estamos terminando de configurar a través de un trabajo fin de máster inspirado en un proyecto a su vez europeo el POC Machina en el que integra lo que es el movimiento maker con la economía circular y en el que esas empresas e instituciones que aparecen ahí pues ya han manifestado su expreso compromiso a participar e interés en el desarrollo de las actividades del proyecto. Bien, vamos a ampliar metodologías de diferentes tipos, muchas de ellas marcadas en una nueva disciplina que es la ingeniería para el aprendizaje y que se centra fundamentalmente en el diseño de experiencias de aprendizaje específicas y en la que también pues hay otras disciplinas en el ámbito educativo que convergen para apoyar y sacar este tipo de experiencias. Bien, vamos a aplicar algunas herramientas, entre ellas el design thinking para educadores y diagramas de flujo de servicios, etc. y como muestras de actividades, de resultados que ya hemos desarrollado en este proyecto pues les presento aquí algunos de ellos a través de un trabajo fin de grado que hemos conseguido analizar la experiencia, el aprendizaje actual que tenían en una de las titulaciones y es una experiencia perfectamente transferible hacia otras titulaciones de este centro o de otros centros que se podrían implementar posteriormente. Hemos también participado con la Asociación, con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria en un curso de formación a lo largo de la vida en la que han participado pues diferentes estudiantes de nuestra escuela, también estudiantes pero universitarios, egresados y profesionales en el que han participado pues tanto personal de administración y servicio como colaboradores externos, como investigadores por proyectos y algún que otro docente que pasaba por ahí. Este proyecto también pretende colaborar con otros proyectos de investigación, algunos propios como este que les muestro que surgió de la colaboración que mantuvimos con el Servicio de Canarios de Salud en el momento más complicado de la pandemia para el desarrollo de equipos de protección pero también le hemos identificado continuas de colaboración como antes nos comentaba la profesora en Chacón y en algunas otras actividades en las que podemos colaborar y desarrollar cosas más interesantes. Aquí algunos ejemplos también de actividades que ya se han desarrollado en ese espacio, después de la instalación de un equipo que hemos comprado con cargo a este proyecto de corte y grabado láser, pues algunos detalles que incluso le hemos entregado a empresas y que los alumnos después de haberlas publicado en la web de estas empresas pues les ha puesto un subidón de energía y por ejemplo otro proyecto interesante es el desarrollo de la señalética institucional que hemos desarrollado dentro del espacio en colaboración con otras empresas y que cuyo ejemplo pues lo ven aquí dentro del salón de actos presentado y en la fachada del edificio cuando se vio normalmente otros detalles que... Bien, y también pues hemos desarrollado pues en colaboración con la asociación Brit Canarias pues algunas de las cosas que ven aquí delante hemos hecho algunas actividades con ellos en el espacio, también algún tipo de actividad vinculado con asignaturas del ámbito de la musicoterapia y la semana pasada tuvimos una epidemia, igual no es el concepto adecuado en este contexto pero de niños de primaria que nos vinieron a hacer una visita de un campamento de verano de un colegio cercano y que nos prepararon una actividad un poco personalizada para ellos y se llevaron un detallito y tal y quedaron muy satisfeitos y yo creo que antes comentaban incluso de no quedarnos en cantidad o sino ir a secundaria pues incluso a veces a lo mejor desde primaria hay que empezar a poner granito de arena para ir enfocando esas vocaciones y muchísimas gracias por su atención y ahora en el coffee break si quieren todas las preguntas que quieran plantear pues las intentamos resolver un saludo un saludo un saludo no 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 Gracias por ver el video.